Hoy del escritor Guy de Maupassant leemos el cuento suyo de título Correspondencia. La obra de Maupassant se adscribe generalmente al naturalismo, el movimiento literario surgido en el último cuarto del siglo XIX y prolongado hasta bien entrado el siglo XX, que se caracterizaba por describir la realidad social, pero no limitándose únicamente al liberalismo, optimismo y a la fe progresista de la clase. Ahora damos comienzo a este cuento. Espero que te guste. Correspondencia. Un cuento de Guy de Maupassant. Mi querida tía, poco a poco me acerco a usted. Estaré el 2 de septiembre, víspera de la apertura de la caza, a la cual no faltaré. Quiero mortificar a esos hombres. Es usted demasiado buena, adorada tía. Les permite el día ese, cuando está sola con ellos, que coman sin cambiar de ropa y hasta sin afeitarse, bajo pretexto de fatiga. Así que celebran infinito que yo no esté ahí, pero estaré y pasaré revista, como un general a la hora de comer, y al que encuentre un poco descuidado, nada más que un poco, le enviaré a la cocina con la servidumbre. Los hombres de hoy día tienen tan pocos miramientos y poseen tan mal la ciencia del bien vivir, que es menestrés mostrarse severa con ellos. Estamos verdaderamente en el reinado de la ordinariez. Cuando disputan, se provocan con insultos de mozos de cordel, y en presencia de nosotras se conducen muchísimo menos bien que nuestros criados. En los baños de mar, es donde hay que verlos. Se encuentran allí en compactos batallones y pueden jugárselos en masa. ¡Oh! ¡Qué sedes tan groseros son! Figúrese usted, que en el tren uno de ellos, un señor que ofrecía primera vista buen aspecto gracias a su traje, se quitó en mi presencia las botas para reemplazarlas por unas zapatillas. Otro. Un viejo que debe de ser un palurdo enriquecido. Son los más maleducados. ¿Y qué iba sentado frente a mí? Puso con delicadeza ambos pies sobre el asiento, casi encima de mis ropas. ¿Eso? ¿Eso está bien visto? En los balearios es un desencadenamiento de grosería. Debo agregar una cosa. Mi ignitación obedece tal vez a que no tengo la costumbre de tratar con momente a las personas que aquí se ven. Pues su género me chocaría, sin duda. Menos si lo observase con más frecuencia. En el despacho de la fonda fui casi derribada por un joven que tomaba su llave por encima de mi cabeza. Otro me dio un tropezón tan fuerte sin decir, dispense usted, ni descubrirse. Al salir de un baile del casino que me quedó dolorido el pecho, he ahí como son todos. Miremosle abordar a las mujeres en la terraza. Apenas si las saludan, llevan sencillamente la mano al sombrero. Por otra parte, como todos están calvos, más vale que así lo hacan. Pero hay una cosa que me exaspera y me choca sobre todo. Y es la libertad que se toman de hablar en público, sin ninguna índole de precauciones, de las aventuras más escabrosas. Cuando dos hombres están juntos, se refieren con la más cruda palabra y las reflexiones más abominables, historias verdaderamente horribles. Sin inquitarse modo alguno, aunque les oigo una mujer, ayer mismo en la playa me vi en la necesidad de marchar de donde estaba para no ser por más tiempo la confidente involuntaria de un sucedido picante, contado en términos tan violentos que me sentía tan humillada como enfurecida de haber tenido que oír aquello. La más elemental ciencia de la vida no debía enseñarle su hablar bajo de esas cosas acerca de nosotras. Etret es, al propio tiempo, el país de los chismes y, además, la patria de las comadres. De cinco a siete se las ve vagar en busca de maledicencias que llevan de grupo en grupo. Como usted, querida tía, me tenía dicho, el chismorreo es un síntoma de raza en las gentes ruines y en los espíritus pequeños. Es también el consuelo de las mujeres que ya no son amadas ni cortejadas. Me basta mirar a las que se designa como más charlazanas para persuadirme de que no se equivoca usted. El otro día asistí a una velada musical en el casino dada por un artista notable, la señora Mason, que canta deliciosamente. Tuve ocasión de aplaudir también al admirable Coqueline así como a los dos encantadores alumnos de Bodeville. Y con tal motivo pude ver juntos a todos los veraneantes que este año han venido a Tred. No hay muchas personas distinguidas. Al siguiente día fui a almorzar a Ayport. Reparé allí en un hombre barbudo que salía de una gran casa construida en forma de ciudadela. Era el pintor Juan Pablo Laurenz. Según parece no tiene bastante con enumerar a sus personajes. Quiere enumerarse él mismo. Luego me encontré sentada en la playa junto a un hombre todavía joven de aire apacible y fino de aspecto reposado que leía versos. Y los leía con atención tal con tanta pasión mejor dicho que ni siquiera me miró. Esto me chocó algo y pregunté a nuestra pañista sin aparentar mucho desde luego gran interés el nombre de aquel caballero. Interiormente me reía un poco de aquel lector de Rimas. Me parecía algo atrasado para ser un hombre. Es, me decía interiormente alguna cándida criatura pues bien, querida tía. Ahora estoy loca por el desconocido figúrate que se llama Sally Prudomba. Volveré a sentarme junto a él para mirarle detenidamente. Su cara, sobre todo tiene un gran carácter de tranquilidad y de finura. Habiéndose presentado a alguien preguntando por él oí su voz que es suave casi tímida. Este sí que no hay que decir groserías en público ni tropezará con las mujeres sin excusarse. Debe ser un delicado pero un delicado casi enfermizo. Un vibrante. Este invierno procuraré que me lo presenten. No sé, nada más querida tía. Le dejo usted a toda prisa por no perder la hora del correo. Le beso usted las manos y las mejillas. Su fiel sobrina Berta. Postdata Debo no obstante agregar en favor de la cortesía francesa que nuestros compatriotas son en viaje modelos de atención si se los compara con los abominables ingleses que parecen haber sido educados por mozos de cuadra pues tanto se cuidan de no molestarse y de molestar a sus vecinos. Contestación de la señora Z a la señora X. Mi querida nena me dices muchas cosas razonables pero eso no impide que no tengas razón como a ti en otro tiempo me indignó mucho la descortesía de los hombres que me parecía me faltaban a cada instante más envejeciendo y pensando en todo perdiendo mi coquetería y observando sin preocuparme nada, nada de mí me he convencido de que si los hombres no son siempre corteses las mujeres en cambio son siempre de una grosería incalificable. Creemos nosotras que todo nos está permitido estimando a la vez que todo se nos debe y cometemos voluntariamente actos desprovistos de esa elemental ciencia de la vida de que tú hablas con pasión. Encuentro hoy por el contrario que los hombres tienen muchos más miramientos para con nosotras que nosotras para con ellos. Por otra parte querida los hombres deben ser y son lo que les hacemos ser. En una sociedad en que las mujeres fuesen verdaderas grandes señoras todos los hombres serían verdaderos hidalgos. Vamos a ver. Observa y reflexiona. Dos mujeres se encuentran en la calle. ¡Qué actitud! ¡Qué miradas tan ofensivas! ¡Qué desprecio en los ojos! ¡Qué movimiento de cabeza de arriba abajo para examinar! Y si la acera es estrecha ¿crees que una de ellas cederá al paso y pedirá que se le disculpe? ¡De ningún modo! Cuando dos hombres se tropiezan en una calleja angosta ambos se saludan y desaparecen al propio tiempo mientras que nosotras nos precipitamos vientre contra vientre nariz contra nariz mirándonos con insolencia. dos mujeres que se conocen se encuentran en una escalera delante de la puerta de una amiga a quien la una acaba de ver y la otra va a visitar y se ponen a hablar obstruyendo el paso. si alguien sube detrás de ellas hombre o mujer ¿crees que se molestarán en apartarse un poco? ¡De ningún modo! El pasado invierno esperé reloj en mano 22 minutos a la puerta de un salón y detrás de mí dos caballeros aguardaban también sin parecer tan pronto se enfadarse como yo lo estaba y es que desde hacía tiempo se hallaban acostumbrados a nuestras inconscientes insolencias. El otro día antes de salir de París iba yo a comer con tu marido precisamente a una fonda de los campos elíseos para tomar el fresco. Todas las mesas estaban ocupadas el mozo no rogó que esperásemos. Divisé entonces en el salón a una anciana señora de noble aspecto que acababa de pagar su gran cuenta y se disponía a salir. Me vio me miró de pies a cabeza y no se movió. Durante más de un cuarto de hora permaneció allí inmóvil poniéndose los guantes recorriendo con las miradas todas las mesas considerando con quietud a los que esperaban como yo. Pues bien dos jóvenes que acababan de comer habiendo reparado en mí llamaron a toda prisa para pagar y me ofrecieron su sitio llegando hasta esperar en pie la vuelta del camarero. ya ves como es a nosotras a quienes debiera enseñarse la cortesía y que la tarea sería tan ruda que ni el mismo Hércules podría con ella. Me hablas de Etret y de las gentes que chismorrean en esa linda playa. Es un país acabado perdido para mí pero donde me divertí mucho en otro tiempo. Éramos allí unos pocos gente de la buena sociedad y artistas fraternizando. No se chismorreaba entonces. Y como no teníamos el insípido casino donde se presume se cuchichea y se habla y se baila estúpidamente donde se fastidia la gente hasta la profusión buscábamos la manera de pasar alegremente las veladas. Y ¿Adivinas qué imaginó entonces uno de nuestros maridos? Pues ir a bailar todas las noches a una de las granjas de las cercanías. Partíamos en tropel con un piano de manubrio que ordinariamente hacía funcionar el pintor. Cubierta la cabeza con un gorro de algodón dos hombres llevaban linternas. Íbamos en procesión riendo y charlando como locas. Se despertaba al dueño de la granja a las sirvientas a los criados. Nos hacíamos preparar sopa de cebolla ¡horror! Y bailábamos bajo los manzanos a los acordes de la caja de música. Los gallos se despertaban cantaban en la profundidad de los edificios Los caballos se agitaban sobre la paja de los establos El fresco aire de la campiña nos acariciaba la piel trayéndonos el aroma de las hierbas y el de las mieses cegadas ¡Qué lejos! ¡Qué lejos queda eso! Han pasado treinta años desde entonces No quiero amada sobrina que vengas para la apertura de la caza ¿Por qué matar la alegría de nuestros amigos imponiéndoles tocados mundanos en ese día de placer campestre y violento? Un abrazo de tu vieja tía Genoveva Fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!